Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Creo que en este tiempo pascual que estamos viviendo en la Iglesia, este Evangelio desde hoy es una maravilla. Lo que dice Jesús dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida. La maravilla está en pensar la inmensidad y la imposibilidad que tenemos de pensar cuánto Dios nos ama verdaderamente. Porque esto, tanto amó que envió a su Hijo, tanto amó que se despojó de lo más amado para Él. Y tanto nos ama a Dios que este Hijo vino a vivir con nosotros, vino a estar con nosotros y a presentarse en forma humana para que nosotros realmente nos demos cuenta que es así. Porque una cosa es decir que Dios diga que nos ama y otra cosa es que se presente, que nos diga. Yo los amo realmente y he venido a dar la vida por ustedes. Y Jesús dice que nuestra vida finalmente se juega en eso, en creer o no creer. Por eso dice que no vino a juzgar al mundo, Él vino a decirnos que nos ama. El que no cree se condena, dice. Se refiere a que el que no cree solo se aparta de la posibilidad de entrar en comunión con Dios. Creo que dos cosas para resumir, principalmente la alegría profunda de saber que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y por otro lado, eso exige una respuesta. Y el creer ahí en el Evangelio de Juan no es solamente una cuestión de asentimiento intelectual, sino es toda mi persona. Como decía el Papa Benedicto, nosotros no seguimos una idea, sino seguimos una persona. Y por eso nos tenemos que enamorar de Él, por eso tenemos que, a través de Su Palabra, y aprovechar el día de hoy esta Palabra de Jesús para darnos cuenta que Él continuamente nos busca. En cada cosa que hacemos, en cada día que nosotros escuchamos Su Palabra, nos da otra oportunidad de decir, bueno, creo en vos. A pesar de todo, a pesar de lo que me toca vivir, a pesar de lo que me toca sufrir a veces, yo creo y confío en lo que vos me enseñás. No solo creo en una persona, sino creo en lo que me decís. Y eso transforma nuestra vida.